Y nos vamos a quedar en la localidad de Luis Palacio, porque claro, del 8 al 12 de agosto se exhibe en el Salón Comunal la muestra Malvinas por los Pueblos. En el Salón Comunal se expone esta muestra organizada por la Comuna de Luis Palacio y el Ente Cultural Santafesino. Esta muestra pertenece a la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Cultura de Nación y fue organizada mancomunadamente con la Comuna de Los Molinos, el Ente Cultural Santafesino y Claudia Giacone. La muestra nacional consta de 18 placas alusivas que muestran que durante el dominio argentino en las Islas Malvinas existió una voluntad firme y continua de habitarlas sin ser un páramo abandonado cuando fue invadida por los ingleses. Recoge las evidencias de la ocupación y poblamiento de las Malvinas entre 1764 y 1833 probando la existencia de un núcleo efectivo de vida cotidiana estable en las Islas y reivindicando el carácter de los verdaderos habitantes originales luego de las sucesivas presencias francesa y española y los intentos británicos de ocupación. Hasta el 12 de agosto puede disfrutarse de esta muestra Malvinas por los Pueblos. Por favor, la nueva comuna de Los Pueblos. Si es Garcol, la nueva luna de los Grosas del Restos de la Nueva History, que continúe en las Islas de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad del Centro. Es decir, si yo hago la parte del SD un proyecto. Ustedes explicó que ese es un proyecto de trabajo que sí que es posible, se lo hacen en las Islas de la Comunidad de los Altos de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Ahora клиente a la Comunidad de las Islas de la Comunidad de los Hav contradicción. Pero ya no se lo hacen en los remedios. El próximo número de los sí que está en el proyecto de estos de la Comunidad de la Comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.